¿Quién es? Soy yo, bitch Aunque se me nota la cara, no importa Hola, hola, ¿cómo estás? Les voy a mostrar hoy día mi rutina de noche Que no hago siempre, la verdad, pero trato Follow me Esta es mi casa, está un poquito desordenada Porque estamos en mudanzas Pero la van a amar Pues, esta es mi laptop Eh, sí Me pongo a editar videos Chequeo algunas cosas de las redes, you know Se me hace fácil hacerlo en la noche O aquí, o en mi cuarto También chequeo lo que son sus comentarios Me encanta encorazonarlo, leerlo Dios mío, en serio, me he leído todos sus comentarios Y me encanta Bueno, aquí me estoy preparando para editar Porque es un trabajo realmente arduo Me estoy diciendo que se me sacó mis conejos Así, clacla, pero siempre Bueno, me hago un changuito en la cabeza Porque, bueno, me gustan los changuitos en la cabeza What the fuck Hola, bitch Bueno, me pongo estos lentes Aunque no son mi medida No veo nada Mejor me los quito Y ahora sí, me voy a poner a editar, bitch Me empiezo a aburrir un poco Y como que quiero un poco de música en mi ser Oh, 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 aparentemente Ya tengo música What the fuck Pero recuerdo que, en serio Tengo que subir el video pronto Y tengo que editar Y me vuelvo a poner a editar Aunque no dura mucho Porque, en serio Quiero poner música, bitch Y tú sabes a qué me refiero Y tú sabes a qué me refiero Bueno, ahora que estoy empilada Voy a editar y voy a subir videos súper rápido Subiendo a YouTube Como si eso fuera tan fácil Cierro mi laptop después de una noche productiva Mentira Y ahora les voy a mostrar mi outfit Que consta de estas medias hermosas Porque ya hace frío, más mis sandalias Con mis leggings Y mi polera de Breaking Bad Ahora, let's go al patio Que está por acá Saluden a la querida Olivia Ahí está, hola Olivia, ¿cómo estás? Ahí está Bull, que es un perrote grandote Bueno, gordote Y ahora me toca darle de comer a Olivia Pero ya le di de comer hace un rato Así que vamos a fingir que le vamos a dar su comida, ¿ok? Ahí poniéndole comida Y Olivia, disculpame, se viene mala Bueno, bienvenidos a mi sala de nuevo Tenemos que apagar todas las luces La luz de aquí, la luz de allá Porque si no, mi mamá me pega el foto Voy a prender la luz de arriba Espérate, Katy, tú sigue grabando Bueno, en ese momento subí a corrender las escaleras Para prender la luz de la escalera Y ahora voy a bajar antes de que se prenda Voy a tratar de bajar antes de que se prenda Y ya estoy, ahora sí, subamos Como si nada hubiera pasado Entro a mi cuarto y empiezo a checar mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube I don't know, me puedes seguir, ¿qué sabes? Y también veo memes Y aquí hay una representación de cómo me río cuando veo memes Y hago muchísimas historias Pues ahí me saco bastantísimos conejos Y, what the fuck, ¿qué es esto? Y en ese momento me di cuenta que me tengo que bañar Así que saco mis toallas y pues vamos Eh, ahí estoy ya caminando hacia el bañito Pues prendemos el bañito Y, eh, dame la cámara porque esto es privado, ¿ok? Somos solo tú y yo Chao, hermano Hola, bitch Eh, ¿de quién es esto? What the fuck Pues estoy haciendo mi pipí Y ahora me voy a limpiar Y que estés aquí mirándome se me hace un poco incómodo Pues últimamente me he obsesionado un poco con esta salsita Y pues mientras me calanteo, bailo, escucho música Oh, Valeria viene Eh, eh, eh Eh, what the fuck Hola, bitches ¿Cómo están? Pues ya estoy lista, ya estoy ready Todo aún más cita para ustedes Y ahorita pues lo que voy a hacer es Voy a buscar mi cremita Y, oh, cuidado, cuidado Tú no puedes ver esto Bueno, me voy a poner mi cremita con las manos No sé si sí se pone Pero así me la pongo yo Y con un pañito pues me voy quitando ese maquillaje Y listo Me cepillo la boquita al ritmo de la música Eh, 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 eh Y listo pues una Valeria colgate What the fuck Tú, vamos Bueno, vamos a abrir la puerta Ojalá esté mi hermanito ahí Ah, sí está Hola hermanito Le doy la cámara Y, hola Vamos a apagar la luz Llevo mi celular Vamos, bitch Ahora vamos a mi cuarto Esperen, voy a cerrar la puerta Porque me tengo que cambiar Y ahora les mostraré mi outfit Que consta de estos shorts fresquitos Este polo de acero Que tiene una anécdota muy divertida Que les contaré pronto Y ahora me voy a poner mi cremita Por todo el cuerpo Primero en las piernas Me las estoy poniendo Después le pongo Mi desodorante De un lado De otro lado Porque ya saben Queremos oler bien Le pongo mi crema en mi panza En mis brazos así Tengo una crema para la cara Le pongo un poco en la papá Para disimular, ya sabes Y todo ready Me quito la toalla de la cabeza Y, oh, vale Oh, subele esos movimientos Y ahora voy a poner un poco de música baja Para dormir Poso como mi último video What the fuck Empiezo a checar mi Instagram Doy likes Y me seco el cabello Obviamente es usualmente como de las películas Y en este momento me di cuenta que tenía hambre Así que bajé Fui a la cocina Y empecé a bailar Tra, tra, tra Yes, babe ¿Qué me hago? ¿Me hago avena o como tallar mis naves? Avena Ok, vamos a preparar avena Como la persona fitness que soy yo Mentira, me comí tallarines Básicamente lo que hago mientras como Es ver Netflix Así que elijo una serie Netflix Y cuando termino Cierro el laptop Y pues voy a lavar mi plato Y eso es básicamente todo Estoy en mi celular Y pues básicamente eso es todo Después de un rato me voy a dormir Y ya Bueno chicos Esa ha sido mi rutina Ay, no me se lavé los dientes Bueno, una ratita me lavo Eso ha sido todo por hoy día Espero que les haya gustado el video Si les gustó por favor suscríbanse Activen las notificaciones Y todas mis redes sociales están abajo Chicos, sigo editando ahorita Y me di cuenta que No era ver los saludos Así que aquí están Saludos para Christopher Guión bajo Hugo18 Para Mirela Crispin Para María Fernanda Guión bajo 9603 Saludos A Virrey48 Que me mandó una foto Porque nos encontramos en la calle Y nos tomamos en la foto Slype Zapata Y Janet Guión bajo Encalada Saludos chicos Ya sabes que si quieres saludos Para mi último video Lo único que debes hacer Es estar suscrito Con notificaciones activas Tomarle screenshot Y mandármelo por mi Instagram Obviamente también me tienes que seguir En mi Instagram Ya eso es todo Los dejo con el GTA Bye Los quiero muchísimo Recuerden que subo dos videos a la semana Paz Bye